Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicanas. En algún momento, lo consideraron el mejor villano de las telenovelas, sin embargo esa designación causó mucha polémica. Lamentablemente por razones que en este espacio relataremos, tendría un fuerte conflicto con el primer actor Enrique Rocha, a grado tal que llegaría a demandarlo. Las razones en este espacio las relataremos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre verdadero es Carlos López Figueroa, mejor conocido como Carlos Cardano. Nace un 3 de noviembre de 1932 en Ciudad Lerdo, Durango. Perteneció a una familia que mayoritariamente se dedicaba a las labores del campo. Afortunadamente, logró estudiar en buenos colegios. Ya siendo adolescente, tomó la decisión de intentar incursionar en el cine, ya que su ídolo fue siempre Pedro Infante. Incluso en algún momento lo llegó a imitar. A principios de la década de los 60s comenzó a participar de Extra. En algún momento su aspecto físico le gustó a algunos directores que se dedicaban al género ranchero. Para 1966 le dieron la oportunidad de trabajar en la famosa película El Escapulare, donde su actuación cautivó a propios extraños. Se tiene registro que después de este film tendría ofertas para trabajar en la televisión y el teatro. Tuvo en su haber más de 150 películas entre las que destacan Por Mis Pistolas 1968, El Cuerpazo del Delito 1970, Pistolero del Diablo 1974, Las Poquianchis 1976, entre otras. Fue de los actores más requeridos en el mundo de las telenovelas, ya que su personalidad siempre gustó para interpretar a malvados villanos. Como mencionamos en algún momento, fue catalogado como el mejor villano de las telenovelas. Incluso se dice que llegaron a pagarle más dinero que algunos actores protagónicos. Se afirma que sostuvo varios romances con bellas actrices como Lucía Méndez, Laura León, Dacia González, entre otras. Como es sabido, el primer actor Enrique Rocha en la década de los 70s era una luminaria reconocida, la cual se daba el lujo de rechazar algunos papeles que él consideraba poco beneficiosos para su imagen. En algún momento le ofrecen un contrato para tres películas precisamente de género ranchero. Sin embargo, éste los rechazó abiertamente ya que consideraba que trabajar en ellas como actor afectaría su imagen, sin embargo. Después de un análisis, llegó a la conclusión de participar como una especie de productor. De hecho, él fue quien decidió que el joven Carlos Cardán trabajara en uno de sus rodajes, de nombre Los Amores de Juan Charrasqueado, 1968. Al término de la película, decidieron irse toda la producción a celebrar en un famoso centro nocturno. Ya pasado de copas, Enrique Rocha comienza a molestar al joven Cardán en el sentido de que afirmaba que sería un actor fracasado. Después de varios insultos, Carlos Cardán, lamentablemente, lo golpearía, generándole un problema serio en el ojo izquierdo. Incluso se afirmó que lo iba a perder. Después de que Carlos se acercó a pedir disculpas, éste decidió demandarlo. Incluso se dice que faltaba por pagarle un porcentaje del contrato, el cual Enrique Rocha lo canceló. Cabe mencionar que esta información fue extraída de las memorias del famoso periodista y actor Carlos Bravo. Lamentablemente, este gran actor perdería la vida a sus 83 años un 17 de julio del 2016 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!